Vamos a ver, parece que es agua. Sí es agua, pero bueno, podría ser activador. Ojalá sea agua. Lo vamos a descubrir hasta el final. Si no me sale slime, pues es que me salió agua. Sí parece agua, ve. Creo que perdiste. Ups. ¡Hola! ¡Hola! Hola, hoy estaremos haciendo el no elijas, la botella incorrecta, para hacer slime. Hace mucho tiempo que nos estaban pidiendo este reto, pero no se nos ocurría cómo lo podíamos hacer. Así que encontramos todas estas botellas bien bonitas, que son como cantinfloras para hacer slime. Si pensamos que en estas botellas como tienen personajes, no se iba a notar qué había dentro de cada una, porque en las botellas transparentes, pues sí se iba a notar cuáles tenían agua y cuáles no. Y aquí no sabemos qué ingrediente tiene cada botella, puede tener agua, puede tener pegamento o activador. Después de este video vamos a lavar muy bien todas estas botellas y Bruno las va a usar para llevarse agüita a su escuela. Sí. Escriban cuál de todas estas les gusta más para que Bruno lleve su agüita a la escuela. Y Bruno tiene que llevársela, hasta nos va a mandar una foto. Bueno, vamos a comenzar. Ahora Bruno va a comenzar porque Bruno va a llevar... La botella. La botella. Voy a tomar esta. Prácticamente todas son de Bruno. Esta de Botla Yir. Esa no parece que tenga agua. Creo que tiene pegamento. Sí, parece pegamento. Echa tu primer ingrediente. Mi recipiente de Botla Yir. ¿Lo he hecho así o...? Bueno, yo creo que lo tengo que abrir así. Porque si es pegamento no va a salir. Sí. Es pegamento azul. O es detergente. O rayos. A ver, mete la mano. O rayos. Es que no sé, creo que es detergente. No se siente como pegamento. Creo que sí es pegamento, ¿eh? ¿Sí es pegamento? Porque está muy clarito. El detergente tiene como un tono de azul más oscuro. Pues lo voy a averiguar con el siguiente ingrediente. Sí. A ver si no se toca agua. O rayos. Tu turno. Ahora yo voy a elegir... Esta de Hello Kitty. Esta está bien bonita. Mi primer ingrediente está en esta botella. Vamos a ver qué hay. Hello Kitty. Ay, se ve como muy transparente. Va a ser agua. Ay, a ver. Es pegamento. No, es pegamento, pero es pegamento rosa. Se veía transparente porque la botella es roja. Creo que en el video no se aprecia bien porque, pues, el plato es rosa y el pegamento es rosa. Todo se ve rosa. Todo se ve rosa. Pero es pegamento como un poquito rosa. Ay. Ya hice un cochinero. Ay, a ver si no me falta pegamento. O te sobra. O me sobra. La siguiente que tomaré será esta. Parece que tiene agua. Es agua. Bueno, podría ser activador. Me voy a arriesgar. Sí, bueno. Ojalá sea agua. Barbada. Este es mi segundo ingrediente. Otra Hello Kitty. Este es azul. Vamos a ver. Esa parece que tiene agua, pero no sé si es activador. Vamos a echarla así. Parece que es agua. Bueno, hasta el final vamos a averiguar si era agua o borax. Oh, rayos. Creo que es. Si es borax, es mucho borax. Si es agua, igual es mucha agua. Igual ya se arruinó tu slime. Oh, rayos. ¿Quién creen que va a lograr esta vez hacer slime? ¿Bruno o yo? Creo que no voy a lograr hacer slime. Ay, tú siempre tienes buena suerte. Tu turno. Ahora yo voy a agarrar esta. Miren qué lindo está. Vean muy bien las botellas para que elijan cuál quedaría mejor en el primer día de clases de Bruno. Yo voy a abrir esta preciosa botella de Toy Story. Me encantó. Vamos a ver qué hay dentro. También se ve transparente. Más pegamento. Es pegamento transparente. Tengo dos pegamentos, pero no tengo activador. Creo que ahora sí te sobró pegamento. Sí, ahora sí me sobró pegamento. Bueno, por lo menos no me ha salido agua. Me está costando trabajo sacar el pegamento de la botella. Te prometo lavarlas muy bien. Ay. Ah. Para que te lleves tu agüita a la escuela. Ah, bueno. Las voy a hasta hervir y toda la cosa. Si no vas a dedicar el sabor a pegamento. Es para que no te sepa pegamento tu agüita. O peor, eran unas boras. No, van a estar muy bien lavadas, desinfectadas y todo. Bueno. Mi turno. Sí, tu turno. El siguiente estuche que tomaré será este. Es de la película de mascotas. Por cierto, ¿ya vieron la película que acaba de salir de estos personajes? Comenten un corazón si ya la vieron. Sí. ¿Y qué les pareció? Este será mi tercer ingrediente, el de mascotas. Mi personaje favorito de esos fue... Ay, no está. Nomás se entré, está aquí. Es la perrita. Mi personaje favorito es la perrita. Vamos a ver qué tiene dentro. Es pegamento verde. Igual podría ser agua. Miren, qué bonito se ve. Agua colorante. La botella era verde y como el pegamento es verde, se veía como transparente. Sí. Qué curioso, ¿no? Se sentía como medio espeso. Yo pensé que iba a ser algo como pegamento transparente o algo así. Yo pensé que era agua. A ver, ¿de qué color queda tu slime? ¿Qué color se hace al mezclar azul con verde? No lo sé. ¿Tú sabes? No. Si ustedes saben, escríbanlo en los comentarios. Ah, y de pasada denle like a este video porque así sabremos que quieren que sigamos haciendo los de No Elijas el ingrediente incorrecto. Ahora yo voy a agarrar esto de Casimeritos. Creo que sí se llaman Casimeritos, ¿no? Bueno, si estoy equivocada, corríjanme. Según yo, así se llaman estos personajes y están muy lindos y coloridos. Este es mi penúltimo ingrediente. Vamos a ver, parece que es agua. Sí, es agua, pero bueno, podría ser activador. Ojalá sea agua. Lo vamos a descubrir hasta el final. Si no me sale slime, pues es que me salió agua. Sí parece agua, ve. Creo que perdiste. Ups. Bueno. Aún me queda una botella más y puedo salvar esto. Tu turno. Tu turno. Ahora voy a elegir mi última botella. Vamos a ver. No sé cuál es elegir, todas son de niña. No, bueno, esta tiene un Mickey. Bueno, voy a agarrar esta. También se siente como agua, espero que sea activador. Parece que es agua. Mi último ingrediente está dentro de esta botella. Espero que no sea agua porque se siente muy líquido. Sí, parece agua. Bueno, todavía no sabemos si es agua o bórax. Hay mucha agua. A ver si me sale slime. Imagínate que las dos botellas que te salieron fueran agua. No van a ser slime. O que las dos fueran bórax. Tampoco vas a ser slime. No rayos. Yo voy a agarrar, esta parece que es detergente y esta parece que es agua, pero también podría ser activador. Piénsalo. Rápido, rápido, escoge. Voy a agarrar esta. Bien. De sirena, está bien linda. ¿No te gustaría llevar esta a tu escuela con la bolsa? No. Uy, mira lo que dice, dice salada pero dulce. Mi última botella tiene algo que parece detergente. Vamos a ver si... No es detergente, es pegamento porque es morado. Me encantan estos pegamentos. Son nuevos, ¿verdad? No lo sé. Yo no los había visto. Mi slime va a quedar como moradito. Y solo me salió una botella de agua o activador, no sé qué será. Claro. Y al final les enseñaremos qué es... Bueno, se los vamos a enseñar ahorita. Es agua. ¡Ay, qué bonita está! Es una perrita y se llama Skye. ¿Seguro que es agua? ¿No será activador? A ver. Sí, huele a agua. Esto es agua. Creo que es agua porque parece agua y no tiene un aroma medio raro. Entonces creo que sí es agua. Bueno. Te voy a dar una palita verde para que mezcles tu slime. Vamos a ver qué sale. Lo mío era agua. No se está haciendo slime. No se está haciendo slime. No se está haciendo slime. Era agua. Alguna de las dos botellas sí tenía activador, así que... Oye, tal vez las dos que te salieron eran activador porque a mí es agua. No me salió slime. Voy a sacar esto antes de que se vuelva muy duro. ¡Perdí! Gané, miren. No puede ser. Tengo muy buena suerte. Y este estoy segura que es agua porque huele a agua y no se ve como con... Bueno, le voy a echar poquito. Vamos a ver si esto es agua o qué. Si se hace slime significa que no era agua. Mira, no sé. No sé si es un poquito más duro. Yo saqué rápido mi slime porque ya estaba... Este es mucho activador para mi slime. Pásamelo. Esa es trampa. Bruno me va a donar su activador porque yo no logré hacer slime. Sí, a ti te salieron los dos activadores. Gané, miren. Y yo perdí. ¡Ay, no! Quedó bien bonito mi slime. No puede ser. Y miren qué bonito me hubiera quedado, pero no. De 1 al 10, ¿qué calificación le dan a mi slime verde? Ay, pues te quedó bien bonito. ¡Miren! Me hubiera quedado precioso, casi transparente, pero... ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez perdí! Siempre ganando, como siempre. Quiero la revancha. Ganando, como siempre, en el próximo video, tal vez. Quiero la revancha. Por cierto, no han dejado como castigos o cosas que deba hacer el perdedor y el ganador. Así que dejen en los comentarios. Así que dejen en los comentarios qué quieren que hagamos para la próxima vez que haga el perdedor. Mi slime quedó súper bonito. Le puse toda esa agüita que me pasaste y el slime hasta me quedó duro. Yo creo que las dos botellas que te salieron eran activador. ¡Qué buena suerte tengo! O mala. Este, pues salió el slime, así que para mí es buena. ¡Vean qué grande me quedó el slime! Y transparente. Yo creo que voy a hacer un video de agregando muchos ingredientes. ¡Está bien bonito! Lo voy a dejar reposar para que se le quiten todas las burbujitas. Mi slime quedó muy lindo, la verdad. Esta vez nuestros slimes no tuvieron brillitos ni cuentitas. Pero es que si las botellas tenían brillitos nos íbamos a dar cuenta cuáles eran las que tenían ingredientes para hacer slime y cuáles tenían agua. Estoy echando más agua para que mi slime quede más aguadito. Me queda algo así como water slime. El mío ya quedó perfecto. ¿Cuál es la que les gustó más? ¿El mío o el de Eli? Sí, escriban en los comentarios cuál les gustó más. El mío que es como casi todo transparente o el de Bruno que quedó muy verde. Ese pegamento pintó bastante, ¿verdad? Sí, pintó más el verde que el azul. Sí, conmigo pintó el morado bien poquitito y el rosita ni se nota. Y el mío no quedó tan grande porque no lo eché todo el boraxi, ¿no? Habría quedado súper duro. Sí. Miren, quedó estirable. Me gusta su consistencia. ¿Cuál es la que a mí les gustó más? ¿El mío o el de Eli? Pues el tuyo quedó bien bonito, ¿verdad? Obviamente. El mío quedó transparente. Hace mucho que no nos quedaba un slime así normal. Normalito. Normal. Siempre nos quedan bien raros. Sí. Mira este, qué bonito está. A ver, una burbuja. A ver, dos, tres. Una burbuja transparente. El mío no es tanto como para hacer una burbuja. Así que lo único que puedo hacer es esto. Yo creo que le voy a poner ingredientes crunchy. Este es slime porque está bien bonito. Mira. Mira. En este video le mando saluditos a... Y bueno, eso fue todo por hoy, amiguitos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de darle manita arriba si quieren que sigamos haciendo más videos así. Sí. Dejan en los comentarios algunas sugerencias sobre algún video que quieran ver. Sí, también pueden dejar en los comentarios ideas o sugerencias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.